Si, parece que si Mira lo mas pa'ca weón Si, 1423 Ahora, con la ola Aaaaah ¡Viva! 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 ¡Viva la mea plancha! ¡Casi me caigo! ¡Amigos, TV Castaneda! ¡Vamos a quejar! ¡Por favor! ¿Cuánto dice Jordan? ¡Nueve y medio! ¡Nueve kilos y medio! ¡Ahora sí! ¡Viva! Es un poco difícil hacer esto porque estamos en las rocas pero... ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se queda ahí, mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que esta mira? ¿Algunas palabras? Ya tengo lo que quería de nuevo Puedes sacar la foto Ya son 9 kilos y medio Ya me estoy acostumbrando a esto de devolver las piezas Porque me daba cuenta que lo que busco es Es, digamos, obtener el trofeo de la foto y no necesito que matarlo Son rimas paradas Bueno, jeje Saludos a todos, ¿no? Al foro Al furero Y... Bueno, esto es solamente un ataque ¿No? No 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 No